PASAMOS POR EL BLOCK Y BAJAMOS LOS CRITALES AL CARRUGUE EN LA CARA LE SACAMOS LOS METALES BLAM BAM 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 NO TINTALES BÚCATE LO TUYO Y TE MUEVE A NADIE TINES QUE GUTALES MI ACTITUD ES DE GANTEL CUENTA DE GANTEL YO PONGO A QUÉMELO MAMEN LO GANTEL 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 GANTERÍA LA SAVIDURIA ENTERRAMOS DOS MILLONAS DE MI TÍA BÚCAME LO MÍO NO ME VENGA CON TU TÍA QUE TENGO CUATRO TIGUERES MONTADO EN UNA QUIA DECIDIO A LO QUE SEA LA CABEZA CON PILE BAÑA FEA TU PAGADO CUENTA DE LA MI QUE DENGO YAMTO CON LOS MORENOS LA MANADA LOS GULÓ Y ACEITE DE TRUFA ES LO QUE YO TENGO YO LA DEGO A VINO Y NUNCA ME VENGO TU ERES LA QUE ME TOCAN LOS TÍNBALES CUSTAM 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 CÁCALOS METALES AQUI NO HAY GENTE SERIA TODOS SOMOS ENORMALES LA QUE NO QUIERA MATAR PORQUE SE EMBALES ME SIENTO LEBRON EN EL BAMESO PISO UN CROSSOVER QUE LE PARTI LOS HESO AQUI NO HAY GENTE SERIA TODOS SOMOS ENORMALES LA QUE NO QUIERA MATAR PORQUE SE EMBALES ME SIENTO LEBRON EN EL BAMESO PISO UN CROSSOVER QUE LE PARTI LOS HESO ATENTO A RABIA QUE ME TOCAN LOS TÍNBALES TENGO LA QUE ME TOCAN LOS TÍNBALES SACA LOS METALES SACA LOS METALES SACA LOS METALES SACA LOS METALES Saca tu la mente Por la pati se te patiñon a dos griquetes Te tengo en la cuarenta capotillo Tamo zombi los ojos de bombilla Siento moriqueta como que no me se pica Y te dale moriqueta, dale moriqueta Cuidado si te pasa qué te vuelvo una raqueta Tamo un inference, los ojos como vegeta Rufo la cara y parece que tengo detalle Bordigera, 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 bordigera Bordigera, bordigera, bordigera Bordigera, bordigera, bordigera excess aje pa que tiene complejo es por tu hereda Por eso yo el le gito a uh Meta estelizacate la meta estelizacate la תely mentions small ¡Suscríbete al canal! 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 WHAA G P WHAA hmmm Se nos tiró la poli, despues que estamos en falta Tengo una sola nota, no me bajen de estas altas Se nos tiró la poli, despues que estamos en falta Tengo una Um, 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 Um Si el exito fuera perico y la hierba sabiduría Me metiera a cuatro kilos el mediodía De malo tuyo que la ropa y la comida no se fía Tú vas por el futuro y yo en Sofía Del bucate a la chihuahua con tus redes en una guía Yo tengo la América que pone a los zombies temblan de día Los paris están subiendo todos los días De medio melón para el millón La contable está fundida Sácame la dio, tan hielo, kawasaki Con un flonovecito, los tigueres están en back Y me gustan las popolas con salsa teriyaki Yo les doy más nota que la pati Tíralo al loco, tíralo al loco Que no me copia, que no me copia Tíralo al loco, tíralo al loco Que no me copia, que no me copia Yo no tiro la poli, después de estamos en falta Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta Yo no tiro la poli, después de estamos en falta Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta Ay, TNT, ¿bfin? TNT, tap , tap , tap, 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 tap Ay, Moli Coca Cola casi casi te amarrás Te acaboёзlo Por que me pasé de alcohol y me dieron dos patadas Mester mean Patilla está y me látod pata No hay condones por estraсть Barque me salgan peña Un cancaneo, todo el mundazo con la mueca A ti estamos doblando la que se ponga más fresca Tiene que ser un peluche pa' darle a la capareca Porque no mango bagre, mucho menos picueca Un calcaneo por el mundazo con la mueca Un calcaneo por el mundazo con la mueca Un calcaneo por el mundazo con la mueca Y estamos doblando la casa de poco más fresca Se nos tiró la poli después de que estamos en falta Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta Se nos tiró la poli después de que estamos en falta Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta Tira los locos, tira los locos Que no me copia, que no me copia Tira los locos, tira los locos Que no me copia, que no me copia Jóvedo urbana El banco andante a la caja chica Papa Jason Una Ya él El al El al El cheque Andante Póbralo Si me viste cobrate Su silla estoy roto Y tú eres de los cuartos Yo lo que quiero saber Es porque Yo te pongo mi tiguriki Tiguriki Yo te pongo mi tiguriki Tiguriki Yo te pongo mi tiguriki Tiguriki Universalul Chalizoni Atrás del animal Tengo que ver contra el Taveco El que voy a filmar Cero 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 Vendedera de master Vamos adelante Y hablamos más adelante Con el manejo de Phil Jackson Y en el dembow Yo tengo el catálogo De Michael Jackson Yo tomando los statement Tú me mandas la taza Tú estás claro que si no me gusta se rechaza Educando a los novatos Porque los que son leyendo lo engañaron hace rato Educando a los novatos Porque los que son leyendo lo engañaron hace rato ¡Guau! ¡Qué chaca tienes al loja! ¡Guau! ¡Qué chaca tienes al loja! ¡Guau! ¡Qué chaca tienes al loja! ¡Muchos pasos en TikTok y en viralizaciones! Lo que su utan los gastan en promociones La diquera se nos se chupando Lo está matando Viendo que sea que esta guerrapero está enterrando una blimba y 8 tigueres con Chalico o pechera El Alfa dueño de las 27 entera Yo sigo Ricky Rickon, yo sigo Ricky y por eso es que cuando tu me ves te pones iquiz ¡Gracias! Mami, a mí me gusta tu descendencia entera, ¿por qué? Porque ella me da... La mamá de la mamá... Tú eres la mujer que mama, mamá... Nunca me ha pegado los dientes... El marán... ¡Ey! 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 No te rolling! Mami, mamá Juana, amadora, que atrás me lo cheque, es amosadora. Mamá Juana, Salvador, la Trano y los Chocos Opey 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 I'm on the awesome movie Two seat Put up on your bitch in the two seat Y'all like mami, she see the ice and she wanna party Y'all like mami, she see the ice and she wanna party She like Ay papi, ay papi, ay Ay papi, ay papi You see me, you slap me Ay papi, ay papi Diablo mami Que culazo Que culazo Sube la base que esta vaina te retartar Suca ese cuero, que ese culo yo voy a entrar Le quito los panties y la pongo a brincar Chufla, fla, fla, fla Chufla, fla, fla Chufla, 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 fla La Blanca El All Criminada Chufla Shep этому Chufla 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 Hice mi diligencia con tiempo Cuando llego a la casa le fascina que le haga el amor Que no existe nada más hermoso que escuchar mi voz La pongo fina, 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 fina La pongo fina, 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 fina La pongo fina, 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 fina Mi voz tiene los pechos como bobe hija Todo el mundo mirando La tiré en el mar y se quedó bollando La jeba tuya, tapota pa' mí Será porque me dio en el palo el uso no pipí Veo disimulando Que la que me toca los timbaletas miran Guay tú la p***a de mujeres Yo soy un locotrón Y en los bolsillos tengo más gomita que un camión Pina, 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 pina Pina, 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 pina La ojo pina, 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 pina La ojo pina, 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 pina La ojo pina, 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 pina Pina, 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 pina Frena, frena, frena Frenando, lindo, 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 lindo La pongo fina El jefe del movimiento frenando lindo DJ patio puyando to Ahí frenó el Neto Ri Chico candado, DJ yo, el chulo manía Combo de los 15 El jefe récord 2014-2079 DJ rompe discoteca 9.25 récord El jefe récord A lo foque music El doctor DJ nueva generación Pineda mayor Pineda menor La pongo fina Jonathan Way, DJ Beatman, DJ Depre Que privan en cotizado ese DJ La manada del ciudadano Ya le gusta el tren No le gustan los carros en la carretera Por eso yo le digo que le caigan a tablazo, despegale los brazo, no te vas a buscar caso, a ella le fascina que le caigan a tablazo. Por favor no te vayas Pamela antes de irte, chuchú Pamela chuchu Everybody chuchu. A ella le gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera, por eso yo le digo chuchu Pamela I3 no le gustan los garros en la carretera Por eso yo les digo chuchu Pamela Chutu, Pamela Tutu Pamela Tutu Pamela Tutu Pamela Tutu Pamela Tu, Pamela Tu, Pamela Tu, Pamela Tu Espérate, no graves Yo quiero chequear si lo mismo tuyo cabe Nos bañamos en la playa, lo hicimos en la playa Llegan los poligomas y no encuentro en Guayagüeya Me encanta Chupacaña, hasta con la gaña Vamos a tirarle el mudos que el bajo boca lo daña Si ella respira el whisky y la champaña Me dan una tabana que la vista me empaña ¡Qué habla! ¡Qué abusadora! Eso es Tinchao' Lo chupé una piradora Eso es Tinchao' Lo chupé una piradora Eso es Tinchao' Lo chupé una piradora Por favor no te vayas Pamela Antes de irte Chuchu Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela Chuchu A ella le gusta el tren No le gustan los carros en la carretera Por eso yo le digo Chuchu Pamela Chuchu Andamo Chuchu Escarimovii Andamo Chuchu Escarimovii Chuchu Escarimovii No se de problema Traigo hierba buena No se de problema Traigo hierba buena Traigo un escarro, traigo lleno de balas Pero es que su negocio es el que se pase de lanza Hay que machin suena la rola Con el chichero noreje y en el cinto hay una pistola Laкра Doca blindada como el Presidente Iguala is telealfa con diamantes en los dientes Toto un camuchado y un chingo de gente Con un tequilazo me le pongo yo no ambiente . Lack Doca blindada como el Presidente Iguala is telealfa con diamantes en los dientes Toto un camuchado y un chingo de gente Con un tequilazo me le pongo yo no ambiente No se de problema, traigo hierbabuena No se de problema, traigo mi amor No se de problema, traigo hierbabuena No se de problema, traigo hierbabuena No tengo una menore que nada mas de velo dan misterio Ellos pueblos que llenan el cementerio Te toca la chingada, puertas de palomada Te dije que era un malo, ven pa que te coma Yo no les hago reglas compás Ni rayas de ninguno Brevan de un guapo y no salen con cuna Un puno Rulay en Guadalajara Tengo dos mexicanas y no quiero dejarla Me la voy a llevar pa' Santos Domingo Pa' que conozcan los testigos los domingos Doscientos tigueres, dos con capucha Las mujeres de mi coro, dos son una crucha Kimbara, kumbara, kumbak, kimbamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Kimbara, kumbara, kumbak, kimbamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Aquí en este coro no usamos disfraz Si te pasa de fresco, te la dejo pisar Aquí en este coro no usamos disfraz Si te pasa de fresco, te la dejo pisar Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Uno, dos, tres Caramela Mamá No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena Tú, chais, cari, movi 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 Y de boca ¿Y que es lo qué? Dile esa morra que mande su número Rápido Ella dice que no, que te quiere de otra cosa Y que es lo que ella me quiere dar En esta vuelta ando con pesos plumas El animal, el criminal de Pérez Cha, el loca, 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 loca Y a su amiga le pasa la boca Loca, 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 loca Le compré unas tracas, la puse bien cacholada La monté en la milada Me cruzó la meca y yo le pagué la nalga Fe, si, ta, su mamá no sabe nada Cuanta ma esa balanza, bunda ma esa ulamo I don't speak portugués DJ, go sing Diablo qué culo tú tienes cuando tú lo mueves Yo hablo de inglés Tú puedes estar de lejos Si a mí se me para lo meto de tres Lo meto de tres Sí, lo meto de tres Tú no estás viendo que al hijo mandingo No le llegan los pies I don't speak portugués Yes, yes, yes Dale mamá, tu taca chá No mueves el cuicú, dame cara, sabes que las puedes Pa' tus amigas, tú tranquila, me traje a los players ¿Quieres entender lo que haces conmigo? Si nunca estás venido, mami, te vienes conmigo DJ, dale mamá, tu taca chá Tacata, 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 tac ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!